Nueva designación en la lista de grupos terroristas extranjeros de Estados Unidos. El Departamento de Estado agregó el lunes al movimiento imperial ruso y a tres de sus líderes a su lista de terroristas internacionales. Estas designaciones no tienen precedente. Es la primera vez que Estados Unidos designa terroristas a supremacistas blancos, mostrando que esta administración se toma muy en serio esta amenaza. La designación equipara al grupo supremacista con los extremistas islamistas al prohibirles la entrada a Estados Unidos, así como el bloqueo de los activos que posean en el país. Washington acusa a la formación rusa de dar capacitación para militar a neonazis y supremacistas blancos en San Petersburgo y reclutar a europeos y estadounidenses. El presidente estadounidense Donald Trump ha sido criticado por su trato ambiguo hacia los supremacistas blancos, sobre todo cuando en 2017 dijo que había personas muy buenas entre los neonazis en una marcha en Charlottesville, Virginia, donde un supremacista blanco arrolló a manifestantes opositores, provocando la muerte de una mujer y más de 20 heridos.